¡Regreso Kings Canyon! ¡Regreso Kings Canyon! ¡Regreso Kings Canyon! ¡Y vamos a vender como siempre! Ya, pero... Ya... Me acaban de regañar por hacer demasiado ruido. Bueno, señores, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo estoy muy bien, como pueden notarlo. Estoy bastante contento, bastante feliz por estar de nuevo aquí en el canal con ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día porque el video que les traigo el día de hoy es bastante interesante y divertido. Hace un día aproximadamente, Respawn anunció... Bueno, no, se filtró hace una semana, gracias a Tamineros. Pero hace un día, Respawn... Bueno, no sé cuándo estén viendo este video, pero hace un día, Respawn... Avisó que iba a meter Kings Canyon durante tres días. Tres días para poder disfrutar el mapa de la temporada cero. Sin ningún arreglo, sin ningún... Cada vez me canso más haciendo estos intros. Tengo que bajarle los tacos ya. Sin meterle absolutamente nada. Como lo conocimos los jugadores que empezamos a tocar este videojuego desde el día uno, señores. Kings Canyon, temporada cero, iba a estar disponible durante tres días. Y era nuestra oportunidad para poder aprovechar y regresar a jugar. Y es que yo estoy como... Que no entiendo lo que pasa porque me acaban de dar la mejor noticia del mundo. Sí, el skill based matchmaking sigue. Sí, pero es Kings Canyon. Y esto es mi primera partida. Y puede ser mi primera victoria en Kings Canyon. Vamos a verla. Primera partida en Kings Canyon, perro. Estoy flipando. Bro, 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 bro. ¿Aquí o qué? ¿Aquí es miedo o qué? ¿Halo, pues? Primera partida, voy a ganar. Porque es la suerte del youtuber. ¿Qué es ese rollo? Todos los youtubers tienen suerte en su primera partida. No te has dado cuenta que siempre dicen Es mi primera partida y puta la ganan. Te has dado cuenta. Y los vatos no mienten. Obviamente siempre es su primera partida, bro. Y la gana, eso. Es una greta ahí. Ay, 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 ay. Ay, guabudita, guabudita. Me dispara con el gran negro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, hostia, tío. Tío, con el pepilazo que me acaban de ganar. Te duele un día que va a agarrar la peluza. Viene por mí, ¿eh? Viene por mí. ¿Por qué me agarraste? ¿Por qué me agarraste? ¿Por qué me agarraste? Me está disparando. Oh, yo agarro la azul, yo agarrro la azul. Oh, ti, 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 oh, ti. Tienes R-99. Instagram, también me agarraste. Ahí viene uno. Qué opción. Muerto uno, muerto uno. Se la jugué, ¿eh? Hay otro equipo, hay otro equipo, eh Oh, ¿te cayó ese de allá? Va llegando, va llegando, va llegando el otro ¿A alguien le queda un escudo? ¿No? El de abajo tiene azul, ¿no? Uno tenía azul, sí, uno right try azul, creo ¿Se regresó? Te llega otro, te llega otro, eh, perro Me pongo el escudo y voy a ayudarte Está ahí contigo, ¿no? Está reviviendo, está reviviendo, está reviviendo, está rando, torre Bye, 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 bye Bye, no, por atrás No, 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 por atrás Me saqué, puto Se me dio Dale, ándele Ándele, perro Ahí están ¿Tienes ciruglín o lo pongo por ahí? Bueno, se aventó el chico a la fría Yo no le tengo miedo a nada, bro No alcanzo esto porque estoy chaparro, pero yo voy ahí atrás El, el, el chapi está en blanco, eh Voy a llegar, voy a llegar a... Apunto uno Apunto de 10 No me digas que me vas a matar, por favor Atrás, atrás Está super tirado ¿Punto que la vangalore? Buena perro No, fíjate, mi idea nunca fue, fíjate, nunca pensé en eso Pero poner un local así, no Pero si era armarte Me pega, me pega otro wey con wakeman, creo Cheto, voy a tirar mi escudo aquí ¡Hala, hala! ¿Y este? Men, este es un... No, ese wey dice más de que está... Está... No, no es normal Está chiteando Tengo una morra que ya viene bola En una, una hace rato con tres Felicidades Que sea... Que esa win sea una de muchas Vamos por esta win ¿Otro, no? Falta otra sin win Eh, sí, yo maté nada más a un... A un octane No, mira, ya No sé quién soñó Combo, combo, o sea, combo Combo de la temporada 1 Wigman con PK Si no te lo pones a jugar Esta temporada es porque no rifas No sonado Tengo el show, ¿qué? Está ahí contigo, va contigo, Diego Está a una baba Buena, pero Aquí están, aquí están, aquí están El gordo está en blanco No sé qué rollo con el gordo Que... No sé qué rollo con todo Que todo está en blanco, creo El gordo está en blanco El gordo está en tiro, ¿eh? El gordo está en tiro, otra vez Te lo os juro ¿Estás contigo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Pacería? ¿Será? ¿Sí vienen? ¿Ahí vienen? ¿Están aquí conmigo? ¿Están en modo práctica? No, pero en modo práctica es punteo Ah, y me confundí ¿Están aquí? Si los desbloqueo me iba a ir por... Eh, eh No, no, no 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 No, mamá Me están pegando durísimo Son dos aquí Son dos, son dos, eh Son dos, son dos, eh Se vienen la win Matamos a un predator Que se llama Not Boogeyman Ok ¿Qué? O sea, me pongo gorda jugando Ya sabes Si me roto en la lifeline creo Así roto Dos La guardia está bloquea No te da la guardia A ver, a ver Revivo, revivo, revivo Dame, dame, dame cobra Me rompí, me rompí Wow, es muy fatal, eh Vamos a ganar equipo Creo que ahí debí soltarte, Uber Y volver a poner escudo, ¿verdad? Llega por detrás, güey Del marcado No, están aquí, están aquí, están aquí Te lo juro que están aquí Anda solo, anda solo, eh Anda solo Vamos a subir acá arriba Yo digo que te esperes Yo te hay que esperarlos Porque no, si Oh, está un toque Está un toque, está un toque El caustico, un toque El caustico atrás Te lo juro que está un toque, bro No, no, no No, no, no No la maté, güey Que mamá Tenemos que entre atrás, eh Agua, es que son tres Yo estoy viendo los de atrás Los de atrás no avanzan, eh No, no, no Te tiró la P2 al caustico Te tiró la P2 al caustico, ¿te tiró la P2 al caustico? No, 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 no Porque tenemos los de atrás Si bajamos aún avanzamos Si bajamos aún avanzamos Yo sigo viendo los de atrás Que no avance No, los de atrás No pueden dar la vuelta Ah, pues vamos Pues vamos Si vamos por estos No, 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 no Van a salir por aquí a los otros El corto está nada El corto está nada El corto está nada Se senta No, 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 no Sí, sí, sí Nos muertos Nosotros deben de venir por este lado ¿Estás en el enemigo? Cuérate, cuérate, perro Cuérate, amigo, cuérate, amigo ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! La verdad es que sí A mí me pasa siempre cuando digo Esto uno vale, esto uno vale Así me pongo yo también Es que estaba un toque, bro Neta, literalmente estaba un toque Cuando digo un toque Literalmente Primera partida ganada, perro ¡Woo! ¡Gangs Kenyon!